Bueno ahorita fíjate que la semana pasada trajimos a Doña Rosa que le dolía mucho el estómago Hicieron unos análisis, entonces nos pidieron un ultrasonido de abdomen ¿Cómo se llama esto? Abdomen superior Entonces a ella le dolía bastante Le hicieron unos análisis Y se lo toma porque ella tenía dolor, ¿dónde tenía el doctor? Aquí en la boca del estómago, pero cuando me trajeron aquí se me quitó porque me inyectaron y todo Me pusieron un suero, se me había quitado ¿Se le pusieron para el dolor? Sí, pero me cayó bien porque ya no me lo leí al estómago ¿Hace el día de hoy no ha tenido dolor? No ¿Todo bien? Sí ¿No le dejaron una receta con medicamento? Bien, pero lo dejé en la casa Ya Sí, lo dejé en la casa Pero no, 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 hemos comprado nada todavía Ajá, porque tenía para dar algo Ustedes eran tres inyecciones las que me pusieron en el suero ese día cuando me empezaron ¿Qué fue lo que le ganan? ¿Hm? ¿Qué fue lo que le ganan? Pues la señorita, ese día la señorita no comentó, solo dijo que le iba a poner ahí un, un más que todo un antibiótico para el dolor todo lo que le aceptaba en el caso es Brasil y un protector para el estómago si usted ya no se pierde los dos, usted ya está bastante bien, fíjese que fiebre es número 2 no? no ya, así porque acá en el ultrasonido sale que usted tiene una hidroalentrosis leve ya, entonces, ese es el mismo día de hoy, verdad? si ahorita aún sientes dolor? no, no tengo nada, no tengo dolor no, no tengo dolor ¿segura? porque usted después dice que no tengo dolor y después tiene dolor por no quedarse internada ¿qué es eso lo que dijo doctor? y lo que dijo siempre es la derecha ajá ese es por ejemplo la acumulación de orina, verdad? en este caso tal vez se da por una obstrucción que haya en los curentes ya, entonces esto lo que hace es que ocasiona una acumulación de orina y esta misma se va reproduciendo las bacterias del idéntico eso también puede dar mucho dolor, verdad? en el periodo, si entonces le voy a 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 ¿cuándo vino? el jueves el jueves el jueves el jueves el jueves y traía y traía mucho dolor ajá demasiado demasiado incluso incluso la enfermera le dijo que podría hacer la vesícula pero primero había que hacer el ultrasonido para ver que es lo que le salía eso y de eso era lo que ajá ¿cuantos años tienes? 45 pero fíjese que a mi la que me da mas es el dolor de cabeza ese es el unico que me mata a mi dolor de cabeza ¿pero si come bien? no no otra no estoy comiendo casi no bueno entonces vamos a comenzar con la doctora a ver qué es lo que dice ahorita todavía está, digamos, construido no, 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 lo que sucede acá es que muchas veces entonces si se tomó un medicamento como lo era, señora no, solo las enyecciones que me puso los medicamentos no hemos comprado pero como no hay las enyecciones se las puso ¿cuántos se puso? solo de los que salimos de aquí de ahí no, no se va a dar no, no se va a dar no, porque quiero parar el día viernes como él no llegó entonces hasta el día de hoy entonces pero yo me siento bien no me siento bien no, no bueno ¿en dónde ya andó? acá arriba ¿sí? ¿hace ¿cuánto vino? en el jueves en el jueves ¿cuánto vino? ¿cuánto vino? ¿cuánto vino? ¿cuánto vino? de doña Rosa? yo ya tiene que decir la verdad que es lo que siente que no siente porque ¿quiero que me voy a quedar en un hospital? muchas gracias que no esté bien en mi casa no, no, no pero mira lo que pasa que es por su salud doña Rosa porque si usted me dice ahorita no siento dolor una vez va sentiendo lo que ahí se queda sí no, eh pudo ver el caso usted andaba con nosotros cómo reaccionó doña Rosa verdad así mérito es ese dolor y es peor doña Rosa tiene que vale vas a estar en mi casa y no estar en este lugar sí pero si estás en su casa y si no se hace todo eso a ese punto puede llegar usted con eso no se da cuenta que ahorita escuché yo llamé porque el lugar de un mendigo comida que me voy a comer mejor voy a ponerme a pensar por mis hijos escuché que yo Marcela, Julio, Danielita están jugando en el corredor ahorita está llamando sí y vaya y yo me tiro aquí no ay no no ahorita lo que estamos y yo entiendo ya no o sea ella siempre es desesperada pero pero ahorita tenemos que que hacer lo que es correcto para ella o sea yo no puedo venir y decirle a ella no se mea no está triste porque yo no estoy en los zapatos de ella yo le digo a ella tenga paciencia y a ella pero yo no estoy en los zapatos de ella para decirle yo no estoy en los zapatos de ella yo quisiera entrar en el corazón de decirle a su corazón mantenga paciencia pero no se puede a veces uno quiere las cosas como decía ya rápido y y y y uno se enfrasca y uno mismo porque a mí me ha pasado uno no come uno se siente triste uno piensa y todo eso o sea yo la tenía ese tío la tenía como llena de una rosa no pero yo le digo a ella verdad que es que es bien difícil que es bien difícil dar un consejo a lo entiendo no estamos en los zapatos de la persona es cierto yo por porque estoy siguiendo este 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 con Doña Rosa porque yo quisiera va que las personas se dieran cuenta que se están en los zapatos de ella igual sacaron los videos aquí y otros videos de el video de sus historias va muchas gracias a las personas que han apoyado el mismo canal verdad ahí va a poquito y a poquito pero bueno eh si pero no se pongan ese plan Doña Rosa porque de que le va a servir tener a sus hijos si usted se enferma ajá se va a poner la mano mire pues con eso que le dijo el doctor no es para que usted se alarme sino simplemente que lleve su tratamiento y que usted no se enferma y y si alguien no se mire pues yo la apoye con ella con los exámenes porque hace hasta más de mil exámenes acá pero para las medicinas creen si soy sincero no los compre porque no me alcanzo en efectiva si alguien quiere ayudarle a ellas eh muchas gracias yo se que hay personas que dicen si es que usted me apoya yo las puedo apoyar las apoyo con llevarlas a ver a los niños a ver les apoyo pues ella no me deja a venir si viene aquí yo le pago su vida doña Rosa me dice voy me voy a trabajar como usted venganse a trabajar venganse 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 no se quede en su casa o 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 no se quede en su casa yo tampoco puedo ganar toda la responsabilidad o sea si alguien nos apoya pues muchas gracias con doña Rosa aquí pues comidita no le hace falta yo le digo oña Rosa coma a la zona como yo le sé que como hablar de los y una tristeza que está afectando que ya se solucionaran las cosas pero hay veces que hay que tener paciencia a mí me da mucha tristeza por los niños es que sólo marcela y julio y daniel están con esa mujer tan hermosa talenta porque tan suave tan tierna que no conteste aún pero yo quisiera saber en qué lugar que no tiene a chico y con julio y daniel le mandé un saludo a la trabajadora social muchas gracias yo y y agradezco a ella porque tan tierna para conquistar y 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